¿Te has muerto por amor? ¿Te rompieron el corazón? ¿Alguna vez estuviste roto? ¿Me rompieron el corazón? ¿Varias veces? Sí, sí, quedé malherido. Herido de muerte. Dos seguro. Dos seguro. Dos seguro, sí, sí. Y lo utilizas para... Pero también son etapas de la vida, ¿no? Claro. Son etapas de la vida, no sé, ahora, no sé si me pasaría ahora, pero me pasó en un momento que por ahí yo estaba también, no estaba todo lo centrado que tiene que estar un hombre, qué sé yo. Entonces, por ahí, hacía alguna macana y entonces, bueno, era lógico. Pero terminé arrodillado pidiendo, por favor, déjame volver, ¿eh? Claro. ¡Guau! Eso es fuerte, ¿viste? Cuando tu amor no es correspondido. Sí, es fuerte, sí. Claro. Sí. ¿Y la mujer qué era? La mujer estaba comprometida con otro. Me la sacaron las amigas. Dijeron, no te junte con ese loco. Las amigas, ¿eh? Claro. Dijeron, no. No te junte con ese pibe que no te va a ser bien. Ese no te va a ser bien. Entonces, bueno, uno aprende también, ¿eh? Claro, pero tú... Uno aprende de los dolores. Todo lo puedes utilizar. Y trata de corregir. Claro, y eso lo utilizas para tu personaje en esta obra, para... ¿Revives en algún momento alguna de estas emociones, estos sentimientos? Sí. Sí, sí. Porque el personaje mío reflexiona sobre qué es el amor. Y dice, cada uno ama como sabe, como puede, no como se espera. Y eso son reflexiones interesantes, porque la comedia es muy comedia. La gente se muere de risa. Las mujeres mueren de amor con estos tipos desahuciados. Estos cuatro hombrecitos que van por la vida buscando el amor y no lo encuentran. Y entonces se produce algo muy interesante. Las mujeres ven y dicen, ah, los hombres también sufren por amor. Claro. Es interesante. Porque hoy en día la mujer ha tomado un rol que le corresponde desde hace dos mil años. Claro. Que ya era hora que se empezaran a equiparar las cosas. Claro, gracias por decir eso. Pero bueno, pero de verdad, acá tenías. Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo en casa, mamá, íbamos a Mar del Plata, los hermanos, los cuatro, y papá y mamá. Y papá iba un metro adelante. Y yo un día después me aventuré a preguntarle, ¿no era la relación que tenemos ahora con los hijos nosotros? Mucho más cordial y mucho más dada. Le pregunté a papá, ¿por qué mamá va un metro más atrás? Por las dudas, hijo. Por las dudas. Ay, Dios. Yo no entendí mucho que quería decir. Claro. Es que había un repliegue. Claro. Había un repliegue de la mujer. Y sí, somos también de otra época. Y papá era un santo, ¿eh? Venimos. Y nos estamos... Otra época. Estamos aprendiendo. Los de esta época, los de los anteriores. Estamos todos aprendiendo a que somos otra sociedad. Y eso está buenísimo. Yo quiero que tú me digas, Víctor, dónde estás el horario.